Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí con un nuevo video y pues desde hace tiempo quería mostrarles esto. Aquí enfrente tenemos una composición. Esta composición se llama oscuro, pero yo también lo conozco como apague. Esta composición comúnmente se ocupa para las luces, para hacer cambios de imagen, aunque también se pueden ocupar en algunos chisperos o creo que prácticamente en todo para darle tiempos y hacer diferentes efectos. Ahorita les muestro dos ejemplos, lo vamos a hacer con las luces y lo vamos a hacer con unos chisperos. Voy a hacer una pequeña demostración. Vamos a encender un poquito de esto. Creo que más o menos así. Esta composición también la he ocupado para hacer tiempos. Aquí tenemos un pequeño tubo cargado de la composición y vamos a ver cómo se comporta si estuviera cargado como luz. Así es como yo les digo que hago mis tiempos. Así es como se comporta la composición. Bueno, pues ya viendo esta primera demo, ahora les voy a hacer una demostración utilizándolo en luces y en chisperos. Bueno amigos, aquí ya me haré algunas luces. Unas luces son normales y otras tienen composición de oscuro. Entonces vamos a prenderlo y ahí se van a dar cuenta cuando se apaguen y vuelvan a encender las luces que traen la composición de oscuro. Y ahí van a ver las luces que son todas de color verde, que es una luz normal. Para que vean la diferencia. Gracias. 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 amigos. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado y pues hayan conocido un poquito más sobre Lapiro y pues el funcionamiento de esta composición. ya saben para qué se ocupa. Ya saben para qué se ocupa.